La Procuraduría del Ministerio de Salud ha solicitado a la Policía Nacional realizar una investigación y esclarecimiento de los hechos, facilitando documentos e informes emitidos por las áreas correspondientes del Minsat. Ha emitido un comunicado, el número 808 del Ministerio de Salud, a propósito de un reportaje periodístico donde se evidencia, se desnuda entera una realidad que avergüenza al país. Yo por lo menos siento vergüenza, yo me imagino que usted también. Claro, pero nosotros no tenemos nada que hacer. Sí, pero es nuestro país, pues, es el Perú. ¿Cómo es posible que haya una mafia, por decirlo de la manera más elegante, de gente que te diga Oye, no tienes por qué vacunarte, te vamos a pagar tu billete y vas a aparecer en el registro. Vamos a meter la mano en el registro nacional, en el sistema de cómputo, en el sistema de seguridad, en el sistema informático, en la base de datos que debería estar protegida de mil maneras, de que sin embargo no debería haber ni técnica ni moralmente forma de entrar, acceder, vulnerar ese registro. Y sí lo hace. Una mafia de gente que te decía, si quieres aparecer en el sistema como vacunado, Si quieres con cuatro dosis te pongo, te cuesta 280, 300, 320, 400, dependiendo, pagas y ya está. Sobre eso emitió un comunicado el Ministerio de Salud en relación con la investigación que se realiza por la presencia de personas ingresadas a la plataforma. Carnet de vacunación COVID-19 sin haber sido inoculadas. El Ministerio informa lo siguiente, uno, la investigación interna realizada sobre las denuncias públicas en medios de comunicación ha derivado en algunos hallazgos que permitirían identificar a los posibles inescrupulosos, digitadores estos, quienes supuestamente habrían participado en el registro fraudulento a la plataforma carnet de vacunación COVID-19. Dos, en base a dicha información, la Procuraduría del Ministerio de Salud ha solicitado a la Policía Nacional realizar una investigación y esclarecimiento de los hechos, facilitando documentos e informes emitidos por las áreas correspondientes del MinSA. Tres, la investigación se encuentra a cargo del segundo despacho de la primera fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Carpeta fiscal 415. Cuatro, las personas supuestamente involucradas serían extrabajadores de las diris que habrían faltado a su responsabilidad y compromiso con sus entidades contratantes y al acuerdo de confidencialidad en el acceso a la información. Cinco, aún cuando no se han reportado o detectado eventos de vulneración sobre el sistema informático, el sistema GIS-MINSA por agentes externos e internos al Ministerio, se continúa monitoreando y reforzando las medidas de seguridad para los sistemas del Ministerio. Y sexto, MINSA sigue prestando apoyo a las investigaciones que realizan los órganos competentes. Este comunicado tiene fecha 9 de enero del año 2022. Bueno, no sé qué falta para que el Ministerio confirme que, por supuesto, se ha vulnerado su sistema. Su base de datos, han entrado a su base de datos. Y es terrible que el Ministerio de Salud termine reconociendo que entran a su base de datos esta base que debería estar encriptada. No sé cómo llaman los técnicos, los tecnólogos, los expertos, los informáticos al asunto. Pero está encriptada. Debería ser invulnerable. Debería ser invulnerable. Debería ser bien complicado y bien difícil entrar. Bueno, sí se ha vulnerado. Y en MINSA reconoce que son ex-trabajadores. Bueno, si esos ex-trabajadores tienen clave, tienen forma, eso debería variarse. Si tú votas un trabajador, sale un trabajador, termina la relación laboral, acaba el contrato o lo que fuere, ese es un personal externo. Y para mantener el nivel de seguridad, toda la información de confidencialidad primero debería ser guardada. Pero además, por supuesto, hacerle seguimiento a ese trabajador. Y ahora mismo, si es que han hecho la investigación y han determinado nombres, en concreto ya deberían estar intervenidos. Porque lo que han hecho es realmente grave. Aunque hay algo para la que definitivamente no hay receta ni tecnológica ni nada. Y es el tema de la moral y la ética. O sea, si hay un pillo ahí de digitador, si hay una pilla de digitador inescrupuloso, inescrupulosa, la verdad es que pongas las 50 mil barreras de decriptamiento de la información de tu base de datos, no va a servir. Porque sea algo fácil de vulnerar, por desgracia en el país, y mucho de ello en la administración pública, es el tema moral.